Dicen esos güeyes que se van, si te hubieras quedado, pero te llevaste tus croquetas, ¡perro! ¡Venga! ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! Si te hubieras quedado, pero te llevaste tus croquetas, ¡perro! ¿Cómo dicen? ¡Vamos a bailar todo mundo! Porque ahora llega la ley 7, y lo nuevo se llama Enamorada por Primera Vez. ¡Vienes! ¡Vamos! ¡Dicen! La ley 7, de Enrique Fortunado. ¡Lo nuevo! ¡Baramajo Hernández! ¡Que si te gustamos en la Cimirradio, gracias! ¡Siempre va a mi pego! ¡Lo nuevo! ¡Y dice! Se está enamorando por primera vez. ¡Enamorada por primera vez! ¡Esta adolescente tiene que ser! ¡Qué bonita cumbia! ¡Su primera cita hoy se van a ver! ¡Ensa abrazo! ¡Deja de ser niña para ser mujer! ¡Qué bonitos! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ángala! ¡Si tienes tanto miedo, también mucho amor! ¡Abrazo! ¡Qué hermosa experiencia que me da ilusión! ¡Sóla, dice! ¡Por eso llora, se enamora de ella y llora! ¡Como dice! ¡Ya decime, no adoran! ¡El de sufrir, el amor! ¡Todas las cinco de mayo! ¡Siempre va a mi pego! ¡Organización San Judito Salón! ¡Estamos de regreso con ellos ese año! ¡De mazo de la ley 7! ¡Para Chévez 1 y 2! ¡Cocomí dice! ¡Ahora vamos a bailar! ¡Abrazo! ¡Vamos! ¡Por eso llora, se enamora de ella y llora! ¡En su diario escribe y lo adora! ¡Él es su primer amor! ¡Vamos! ¡Por eso llora, se enamora de ella y llora! ¡En su diario escribe y lo adora! ¡Él es su primer amor! ¡Vamos! ¡Los nuevos! ¡Producciones con Torrito! ¡Siempre va a más, pero! ¡Todos dicen! ¡Con la voz de la función! ¡Gabo! ¡Arnilla, fecha y josecito! ¡Para maestro! ¡De bote ángel, osito, osito, osito! Fuerza destructor Amor Miren que bonito Organización San Juntito Se enamora de ella y llora En su diario escribe lo adora Él es su primer amor ¡Samo! 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 ¡Bonito! 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 ¡Bonito!